El motivo de hacer este vídeo es... ¿Caso no puedo recordar a alguien que estudia arquitectura? ¡Un puzzle casi imposible de montar! Te garantizo que soy arquitecta y si alguien me regalara un puzzle casi imposible de montar, acabaría en el armario. Una cúpula geodísica en mi casa o el libro perfecto para arquitectos no sería el regalo ideal como arquitecta. Estamos en el siglo XXI. Les voy a hablarte de cosas que utilizo de tecnología que me han cambiado realmente la forma de trabajar, me han hecho trabajar en una de estas tres categorías. Más feliz, más eficazmente o de forma más hermosa. Así que vamos a ir a por esos objetos que te cambian la forma de trabajar como arquitecto. Lo primero que tengo que mencionar es mi ratón. La foto no quiere decir lo que parece. Pero te digo que mi ratón es de este color. Es de esta forma. Tiene esta forma sinuosa. Y sí, tiene una pinta tal y como aparenta aquí. Pero yo me lo compré en rosa. ¿Por qué? Ah, ahora es más barato en negro. En su día, este vale 67. El rosa varía bastante menos. No sé por qué. Bueno, este es 64,99. Desde luego ahora mismo, estando más barato en negro, yo iría por el negro. ¿Por qué me compré este ratón? Este ratón me lo compré por recomendación de mi fisio. Porque yo hubo un problema que de tanto utilizar el ratón, yo antes utilizaba la mano izquierda, me salió un bulto de tanto hacer el gesto del clic, 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 clic. Entonces, a raíz de ahí, mi fisioterapeuta me recomendó este tipo de ratones ergonómicos. Y en concreto, me dijo que este, por la experiencia que tenía con sus clientes, estaba muy bien y lo confirmó. Por cierto, mi nombre es Luisa Santamaría. Soy arquitecta y consultora BIM y fundadora de Especialista 3D. Y hoy te traigo esta lista. ¿Qué pasa? Me resultó un poco extraño el primer día cuando empecé a usar esto, porque se engancha como si fueras la Barbie. O sea, realmente tienes que tener la mano en vertical cuando lo utilizas, pero yo he notado una diferencia brutal de tensión en toda la parte del antebrazo a la hora de utilizarlo. Eso, combinado con que es ultrasensible y funciona en cualquier superficie, Para mí, este ratón es lo mejor que he tenido de ratones. Mejor inversión ever en mi brazo, en mi muñeca y en mi velocidad, porque encima puedes guardar atajos rápidos de ratón. Nos vamos del ratón, que es algo de gama media. Algo un poco más asequible, pero también súper importante, que para los arquitectos creo que será más importante que una cúpula geodísica, que es la luz. Entonces, la luz en el lugar de trabajo, la luz en tu casa, es fundamental. Y para un arquitecto mucho más. O sea, yo me obsesiono en la casa que he elegido, entra la luz por todas partes. Y yo me cogí esta lámpara, esta lamparita, que llevo conmigo a todas partes en mi casa. ¿Por qué? Porque convierte cualquier espacio en una superficie de lectura. Entonces, esto, además tiene para luz fría, luz cálida y regular. Entonces, puedes ir bajando o subiendo esta luz. Y a mí, vamos, me has hecho, me has salvado en muchísimas ocasiones para poder leer en cualquier lugar. No es una lámpara cualquiera, esta es una ilámbrica. Os enseño cuál es exactamente. Es la Hatfish de 8000, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que dura un montón la batería y para mí eso es fundamental. Desde que la compré, he tenido que cargarla muy poquitas veces. Viene aquí con un agujerillo para cargar esta lámpara y la verdad que es súper bien. Cualquier superficie la convierte en una superficie de trabajo, ya para mirar planos, etc. Ni te cuento, con lo cual me parece un regalo práctico, asequible y, además, es que es muy bonica. Vamos a decir la verdad. También para trabajar con un ordenador, además del ratón y la almorilla, tengo una recomendación low cost y una de más alto coste. La low cost sería un adaptador de este tipo, de USB-C a USB. Este tipo o, si puede ser que vaya a más USBs tradicionales, yo creo que mejor algo así, algo así. Este es muy parecido al que yo tengo. ¿Qué ocurre? Ahora mismo los ordenadores cada vez vienen con menos puertos, pero nosotros tendemos a tener bastantes enganches de diferentes aparatos. Incluso, cosas que hay que cargar en el ordenador, como los relojes, alguna tablet, el Kindle, etc. No tener estos puertos puede ser un suplicio. Entonces, yo te diría que un adaptador de estos es un regalo más que asequible y no creo que nadie tire este regalo. O sea, me parece que es súper útil para trabajar en tu día a día con la tecnología. Y en el lado caro de las cosas, tenemos la cámara con la que yo grabo todas las formaciones, todos los vídeos, absolutamente todo. ¿Qué ocurre? Esta cámara, hola, está ahora mismo por 99 euros. Le han metido una rebaja los de Amazon de narices. Esta cámara yo me la compré en el COVID cuando se habían agotado todas las cámaras más de bajo coste. Porque todo el mundo se puso a comprar como loco webcam porque no tenían. Y yo la compré para uno de los docentes de especialista 3B porque no tenía cámara para grabar la formación o las formaciones que estábamos impartiendo. La tuve que comprar porque no había otra de Logitech en el mercado. La gente se volvió loca a comprar cámaras. Y después, cuando esta persona ya terminó de grabar, la recibí de vuelta. No me alegraré más nunca de haber cometido un error como este. Porque, sinceramente, qué buena calidad tiene esta cámara para videollamadas. Es excelente. El audio es brutal. Y encima se puede poner en vertical o en horizontal para grabar como si estuvieras hablando con el móvil, con los clientes, como si estuvieras utilizando WhatsApp en vertical. Me parece una absoluta maravilla de calidad de imagen. Y para los arquitectos que muchas veces dependemos de nuestra imagen, para reuniones con clientes, etc. Me parece una gozada de aliado a la hora de grabar. Así que me alegro mucho que se agotaran todas las anteriores, las más económicas. Ahora mismo en Amazon, según yo estoy grabando este vídeo, tiene una oferta de un 40%. No sé qué ha pasado, pero vamos, menos de 100€ y yo creo que a quien no le gustaría recibir un bicho así, siendo arquitecto, y valorando la imagen como la valoramos nosotros. Otra de las cosas con las que estoy más feliz de tener en mi oficina es, no sé si os habéis dado cuenta, de la ausencia de papel. Yo antes eran mis papeles, tenía toda la oficina forrada de papel, tacos por todas partes de montañas de papel, porque escribía absolutamente todo. Y de hecho en el vídeo que os hice de cómo trabajo, o de cómo soy más productiva en mi día a día trabajando, de cómo me organizo, os enseñaba dos libretas que llevaba diariamente para anotar. Ahora mismo estas dos libretas se han quedado aquí. Esta tablet la recomiendo mucho para los técnicos que seáis amantes del papel. O sea, es que yo necesito escribir todo absolutamente en papel, lo necesitaba. Entonces esto se llama Remarkabon. Nada de lo que estoy hablando aquí es esponsorizado, ya me gustaría a mí que me esponsorizará en Remarkabon. ¿Pero qué es esto? Pues básicamente es una tableta, pero que se siente absolutamente como papel, funciona como papel, escribe como papel, la textura es de papel. O sea, es como tener un papel, pero puedes tener millones de tabletas, súper organizadas, y encima se sincroniza con el Google Drive y Dropbox. Y también si escribes con texto, te lo transcribe, con texto escrito me refiero, te lo puede transcribir directamente a texto de máquina y enviárselo por un email, etcétera, etcétera. Entonces todo, yo esto lo uso muchísimo cuando voy hablando con los clientes, siempre apunto todo y luego ya me lo envío al email. De esta forma lo tengo organizado. También al tenerlo por diferentes notebooks, lo puedo organizar por proyectos, imagínate, puedo dibujar encima de PDFs, lo puedo organizar por clientes, lo puedo organizar por etapas, lo puedo organizar por personal y empresa. Es decir, me permite tener todos los diferentes tacos que antes tenía en la mesa, pero en esto. Esto es lo que más clientes me preguntan, que es cuando voy por las empresas a implementar, ya sea implementar Revit o implementar Dynamo en empresas, pues siempre me preguntan que cómo estoy escribiendo así. Y muchos arquitectos sé que os la vais a comprar por esas visitillas, así que os la recomiendo. Y el lápiz que uso para ella, esto parece el clásico lápiz que teníamos desde pequeños, ¿verdad? De hecho a veces yo misma me confundo, pero es un lápiz pensado para este tipo de tableta. Este me lo cogió Viero y es un Styler Noris Digital y realmente me encanta porque parece un lápiz normal, absolutamente, pero se usa para el Remarkable. A ver si te encuentro exactamente el modelo este, ¿eh? Parece que ahora la versión que tiene es un poquito más gordita, con goma, pero vamos, siendo Styler creo que será igualmente buenísima. Y desde luego yo sí que me siento como si estuviera realmente dibujando en papel. Esto es verdad que sería la gama alta de las cosas que te estoy recomendando en este vídeo. Ahora mismo vale 349 euros. La verdad que para mi uso es bastante más asequible que una tablet. Y además al no tener esa conexión tan directa a las webs y no distraerte, a mí me sirve muchísimo para trabajar sin distracción. Por cierto, si has llegado hasta este punto del vídeo, por favor déjame en los comentarios un emoji de un ratón. Puede ser un ratón ratoncillo o un ratón de ordenador. Para yo saber que has llegado hasta aquí y que te gustan este tipo de vídeos. Y para que YouTube entienda que este tipo de vídeos hay que apoyarlo. Después tengo dos recomendaciones para ti si te gusta trabajar con música. Una de ellas sería el eco de Alexa. Hay muchísimas versiones de este eco de Alexa. Tenemos de cuarta generación, de quinta, de no sé qué, pero bueno. Al fin y al cabo lo que quieres es poder tener tu música, poder relajarte. Y con eso pues tenemos nuestra música. Sí, no molestamos a nadie trabajando. Y si trabajas con otra persona cerca y quieres escuchar música, mi recomendación para ti es que utilices unos cascos que no se metan del todo en la oreja. ¿Por qué? Sí, porque la verdad que si trabajas muchas horas con la música puesta puedes empezar a tener problemas de audición. Esto le ocurrió a mi pareja que también es arquitecto y yo le regalé estos cascos que tiene encima de la mesa. Que la verdad es que ahora mismo no recuerdo el modelo, pero con la máquina de edición te pondré por aquí el modelo. Y la verdad que le encantan, los utiliza a diario para trabajar y también se pueden utilizar para ir al gimnasio, que él hace mucho ejercicio. No se le mueven, no se le caen. Además no lo tienes metido en el oído, con lo cual es genial para tu oído. Me quedan dos recomendaciones que aunque sí que son tecnología, no son digamos tan digitales como las otras. Una de ellas es la silla en la que estoy sentada. Y es que he notado muchísimo... A ver, voy a bajar un poco esto para que la veas. He notado muchísimo la diferencia desde que la tengo. La verdad que ahora mismo no recuerdo cuánto me costó porque fue un regalo, pero sí que dije Eh, pero nada de gastarte en una silla de diseño, o sea, algo que si se me rompe pueda sustituir, por favor. Y esto pues lo que recibí, lo genial es que te apoya completamente la zona de los riñones. Además tienes el cabecero este que puede regular a la postura de la cabeza. Y yo personalmente no he notado mucho en la postura de la espalda a la que trabajo, grabo vídeos, etc. No sé por qué los arquitectos nos podemos gastar 2.000 euros en un ordenador fácilmente y no entendemos el gastarnos en nuestra espalda y luego vienen los problemas que vienen. Por favor, cuidemos nuestra salud. Relacionado con esto, tengo una última recomendación, que son las mesas. En concreto, esta es de Ikea, es la Trotten. Las mesas con manivela. A mí me encantaría ser capaz de usarla. Yo lo he intentado, no he sido capaz, la verdad. Eso ya tiene que ser que tú estés muy concienciado y que vayas a tener la energía para usarla. Esta, mi pareja sí que la usa. Subes y bajas la mesa con la manivela y se puede trabajar perfectamente de pie. Yo no he sido capaz. Y me encantaría hacerlo porque realmente sé que sería mucho mejor para mi salud. Cada uno con lo suyo. Te dejo todos los enlaces a las cositas que he ido recomendando en este vídeo. A mí me gustaría mucho más que me regalaran cualquier cosa de estas que un puzzle muy difícil de resolver. Pero si tú eres de Ikea, me encantaría saber qué prefieres tú recibir. Por favor, déjalo en los comentarios. Espero que este vídeo te pueda ayudar muchísimo. Si te ha gustado este vídeo, creo que te puede gustar mucho este otro. Y por supuesto, puedes suscribirte por aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.